El 3 de junio de 1974 asumió el cargo de primer ministro, el primer Tzabra. Hablamos de Yitzhak Rabin, representante del partido laborista que antes había liderado el Palmaj, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y embajador en Estados Unidos. Rabin asumió el cargo tras la renuncia de Golda Meir, muy criticada por el ataque sorpresa en Yom Kippur. Los líderes del laborismo buscaban un diputado no manchado por Yom Kippur y que tampoco era de las subfracciones Mapam, Rafi o Agdutabodá. En las internas del partido, Yitzhak Rabin superó a Shimon Pérez asumiendo el liderazgo de la nación. En esa primera cadencia de Rabin, Israel rescató a los secuestrados en Entebe, Uganda, y se firmó el acuerdo intermedio que dio lugar al Pacto de Paz con Egipto. Volvería al cargo en 1992 en una segunda cadencia que culminó trágicamente.